¿Cómo está la situación del hambre en el pueblo mío? Saquen ese burro, señor, saquen ese burro A baras de comer chiflíos o sotitas de ilusión ¿Cómo está la situación del hambre en el pueblo mío? Saquen ese burro, señor, saquen ese burro A baras de comer chiflíos o sotitas de ilusión Pobre Venezuela mía, ¿cómo te han destrozado? Ese hombre desgraciado trajo hambre y agonía Pero usted yo le aseguro que el que dejaron montado Es aún más desgraciado que acabó con lo que había Saquen ese burro, señor, saquen ese burro Los productos del aseo personal son anhelantes Saquen ese burro, señor, saquen ese burro No hay gabón crema dental, tampoco desodorante Los productos del aseo personal son anhelantes Saquen ese burro, señor, saquen ese burro No hay gabón crema dental, tampoco desodorante Pobre Venezuela mía, ¿cómo te han destrozado? Ese hombre desgraciado trajo hambre y agonía Pero usted yo le aseguro que el que dejaron montado Es aún más desgraciado que acabó con lo que había Saquen ese burro, señor, saquen ese burro Mira pa' abajo, señor, cómo no están destruyendo Saquen ese burro, señor, saquen ese burro De hambre el pueblo está muriendo Ayúdanos, por favor Mira pa' abajo, señor, cómo no están destruyendo Saquen ese burro, señor, saquen ese burro De hambre el pueblo está muriendo Ayúdanos, por favor Pobre Venezuela mía, ¿cómo te han destrozado? Ese hombre desgraciado trajo hambre y agonía Pero usted yo le aseguro que el que dejaron montado Es aún más desgraciado que acabó con lo que había Saquen ese burro, señor, saquen ese burro Ha, 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 ha